Bienvenidos, seguimos palpitando las emociones que nos depara la séptima fecha de nuestro campeonato. Estamos de inmediato a la cancha, en la vera del terreno de fuego. Y van a asomar los protagonistas. Bienvenidos. Estamos listos, estamos preparados. Amigos de TNT, acá está el partido excluyente de la séptima fecha del fútbol chileno. Y te quedo ver. Otra vez es de Coquimunido, viene Cabral. Uy, por suerte. No, no, no. Sigue Cabral. Quedó pasado el hombre de la Católica. ¡Geraldino es tomado, en dos lados! ¡Está el descuento notable el portero! ¡La pelota no entró la vía adentro, Gonzalo! ¡Tiró! ¡Ah, no! ¡Suena en los fierros! Peligro para Católica. ¡Ay, que era bueno! El centro atrás está el primero. ¡16 años y se llena de gloria en el Sánchez número 8! ¡Vete el pato rubio para decir que ahora el triunfo es por 3 a 0! ¡Vamos ahora al centro, está... ¡Maxi, gol! ¡Gol! ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos al Estelar de la Fecha, un nuevo capítulo de goles que lo hacemos junto al señor Cristian Basaure. Conza, querido, ¿cómo estás? Que no lo vi hace tanto tiempo. Hace rato no nos tocaba hacer goles juntos. Bueno, es un gusto saludarlos. Fecha 7 del campeonato chileno, que no es la más goleadora. 25 se anotaron en la fecha anterior, 19 en esta fecha que tiene un compromiso pendiente, el de Palestino y Huachibato que van a jugar por Copa. Absolutamente, invitamos a la gente a votar por el gol de la fecha. Es uno de los símbolos de este programa, elegir el mejor gol de la fecha. Pero es una jornada del fútbol chileno, la séptima que deja muchos títulos, como el sólido liderato de la Universidad de Chile que sigue invicta al equipo de Álvarez. Esto si hablamos de la U, porque para encontrar una derrota de Gustavo Álvarez hay que ir hasta julio del año pasado. Increíble, 18 partidos invictos tiene el técnico de la Universidad de Chile. Colo Colo fue al sur, hasta Chillán y cayó, y cayó de manera contundente. Cayó Colo Colo, venció Ñublense. Ustedes eligen cómo decirlo, pero el equipo de Almirón que presentó alternativas no se vio bien. Un equipo alternativo, lo digo porque está jugando Copa de Libertadores. Me parece que el foco evidentemente está allí, va a jugar mañana en Río de Janeiro su partido. Y bueno, no se vio bien. Cerezo, Graciani, alguno de los muy buenos nombres, Campuzano, en el 3 a 0 de Ñublense sobre Colo Colo, que lo igualó en puntaje en la tabla. Se acabó el invicto de Iquique, que ha tenido, digámoslo de todas formas, un gran comienzo de temporada. Pero seguía invicto, tenía la misma cantidad de puntos que la Universidad de Chile. Fue a jugar con Copiapó, nunca entró en partido, nunca se sintió cómodo y cayó, perdió el invicto. Pero también toma un aire tremendo el equipo de Ivo Basay en la zona baja de la tabla. Y poco a poco se va viendo la mano de Núñez en la Universidad Católica. Nueve entrenamientos, ya es un avance. Decíamos en la semana, ya se tiene que ver algo en relación al primer partido con Guachipato, que solamente tenía cuatro prácticas. Bueno, el entrenador brasileño presentó una formación cercana a la titular, con Aravena, con San Pedro y con Tapia. Y con una mitad de cancha que tuvo más frescura. Era un equipo bien directo que venció por dos goles a cero en el Estadio Santa Laura. Un complicado cobrezano. Vamos a comenzar con lo más recién. Vamos. El partido que cerraba la fecha. Partido. Y da. Jugaba la Unión Española y la Universidad de Chile. Dos buenos protagonistas que tiene este campeonato con muchísimo público en las tribunas. La Universidad de Chile mantiene el liderato y mantiene el invicto ante una Unión Española que no le pudo generar muchas ocasiones de gol. Revisamos lo mejor junto a Cristian Basaure, iniciando goles. ¡Buenas ganas! ¿Cómo sale hoy día la U? Gana. ¿Gana? ¿Cuánto? 3-0. ¿Quién hace los goles? Dos de Fernández y otro de Ormazábal. ¿Cómo sale hoy día la U? Gana. ¿Gana? ¿Cuánto ganas, querías? Uno, dos, uno. ¿Dos, uno? ¿Quién hace los goles? Ay, Fernández. ¿Fernández? Sí. ¿Qué más? Golete. ¿Sí? Estaba peleada el campeonato la U, ¿no? Sí. ¿Cuánto? 3-0. 3-0. ¿Y quién hace los goles? Guerra. ¿Salen campeones? Mire, si siguen así, más les vale. ¿Más les vale? Sí, más les vale, si no lo esperamos a la Junita. Aguante la Unión. ¿Cuánto sale hoy día la Unión? 3-0. ¿3-0. ¿Quién hace los goles? El pillagra, el rojo y el frío. O sea, si ganamos ahora, nos vamos por un parrio. La U del equipo va a vencer. Sí. Con muchísimo ambiente, con muchos hinchas de la Universidad de Chile en las tribunas, estrenando su camiseta blanca y este ataque de Morales, un factor ofensivo constante que mete un centro punzante que alcanzaba a desviar Tornacioli. Un partido donde arrancaba bien la U con esa identidad que ha ido generando Álvarez, sin embargo, la Unión Española tiene muy buen pie. Acá un lujito de Aránguiz a Saldive que salió del lugar con intención, le resulta, balón entre las piernas y después, sí, 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 lo baja Poblete, como diciéndole, una está bien, pero dos. Ni cerca el servicio de Uribe, que lo habían estudiado muy bien, le cambiaron el perfil al central, hubo modificaciones en esa línea defensiva, entendiendo que para respaldar a Morales con Uribe, tenía que estar muy cerca a Saldivia en este caso. La tranquilidad habitual de Álvarez, un primer tiempo donde pasó poco. Comenzó mejor la U, lo equiparó la Unión Española, pero si nos centramos en las ocasiones de gol, la verdad que pasó poco. Comenzaba la calentura de Vecchio. Estuvo picante el primer tiempo. Con todo, después se enfocó en el árbitro, pero comenzaba con este diálogo con Leandro Fernández, que se sale también constantemente del partido, y esto se va a arreglar con tarjeta amarilla para ambos. Sí, tuvo bastante actividad Diego Flores, el árbitro del partido, antes había tenido un encontrón Fernández con Rocco, acá dos pesos pesados, amonestados ambos por esto, pero en el juego era una U que intentaba presionar, una Unión Española que tenía a dos defensores centrales, Villagra y Rocco, que llega bien al cruce, y uno decía, ¿qué habrá pasado? ¿Le habrá pegado a Ormazábal? Y no, fue Arángui, su propio compañero que lo pisa involuntariamente, lo iban a atender al central, pero sin mayores problemas, iba a continuar el partido, a pesar de allí un... Esto, claro. Sí, 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 sí. Lamentablemente. Lamentable, lo que siempre decimos, innecesario, pudo ser peor. Si le cae una moneda desde la barra de la García de Chile a Frías. Sí, sí, sí. Esto lo pudo romper a la cara, claro. En el informe. Mala entrega de Poblete contra su arco. Creo que está bien Calderón, que no se juega, que lo espera, lo acompaña. Totalmente. Resuelve con bastante tranquilidad Castellón. Claro. Creo que fue la tónica de este partido de Castellón. Es bueno el detalle, es bueno el detalle que mencionas de Calderón, porque a lo mejor en el ímpetu de querer recuperar la pelota, vas y pierdes y dejas mano a mano al rival. Acá se genera la jugada más determinante del partido. La bandita derecha, ¿no, Gonzá? Sí, la bandita derecha. Así lo dejo Maxi Guerrero y Ormazábal. Los dos exdeportes de la Serena, ojo allí. Ormazábal que le roba el balón a Mañazco, que está de espalda. Se duerme un segundo, allí. Mañazco no lo ve. Convicción, velocidad, va siempre para adelante Ormazábal. Y después un movimiento que tiene súper bien incorporado Guerrero, que es ir por dentro. Muy contento, feliz de volver a anotar, de volver a quedar puntero. Así que estamos con mucha confianza, muy felices y a seguir paso a paso, a seguir mejorando. Bueno, un momento brillante el que está viviendo Maximiliano Guerrero, que además tiene esto, un desgaste enorme también, corriendo contra su arco. Polémica en el partido por este posible penal de Morales, que camina por la cornisa. Sí. Pese a que va, me parece, buscando el contacto también, Emiliano Ovecchio. Va medio lanzado y creo que eso hace dudar a Flores claramente. Ya la vamos a seguir revisando, este control que le queda largo a Aránguiz. Pero así jugada clara, clara de gol, todavía no vemos de la Unión Española. Ya retomando el nivel Aránguiz en la Unión. Me ha gustado, también muy generoso en el retroceso. Recordemos que la U de Chile es el equipo menos batido del torneo, tiene solamente cuatro goles en contra. Y tiene siempre sus dos laterales muy activos, muy profundos. En este caso Morales. El que recibe del otro lado es Orma Zaval. Después el cabezazo de Pons, que ingresó para reemplazar a Nico Guerra. Recordemos que Palacios estaba suspendido, no pudo jugar. Y era el primero de los dos palos. La duda ahí si se fue o no en un 100%. Pareciera que sí, pareciera que el 100% sí. Entró bien Ponce en el partido. Quizá los mejores minutos de Ponce en la Universidad de Chile. Sostuvo cuando pudo el equipo en campo contrario. Estuvo cerca de anotar esta una ahí clarísima. Y tendrá otra. Y también en otra jugada polémica, donde se pedía penal sobre él de Villagra. Después intenta Calderón con una especie de chilena. Era... Es muy buena. Sí, muy difícil lo que empezó a hacer Ponce. Pero muy buena la contorsión. Tal cual. Lo que pedían era un agarrón de Villagra. Es... Como que lo tira, pero ves como la otra. También, tal cual. Muy fina. Si no se cobró la otra, esta me parece que tampoco era cobrable. Acá casi un gol en contra de Saldivia. Castellón, otro que me gustaría destacar. Gonza, que va poco a poco ganando confianza. Los primeros partidos había visto algo dubitativo. Algunas salidas, pero creo que a partir de ese partido un cobrelobo. Bueno, el clásico ni hablar. El futbolista va ganando confianza y se lo va transmitiendo también a sus defensas. Más empoderado. Totalmente. Buen partido de Calderón, de Saldivia. Un buen debut de Retamal, que será protagonista de esta acción. Una de las grandes novedades que tuvo este partido. Se termina enredando en esta jugada. Un Adamo. Y esto era lo que pasaba en la cancha. Expulsión. No va Ponce, si a... Si a un integrante del cuerpo técnico. Claro. Bueno, intentaba la Unión Española. Defendía capa y espada el resultado de la U de Chile. Y tenía opciones de atacar directo. Pero muy generoso sus... ...futbolistas que juegan de mitad de cancha para arriba. La U de Chile ganó. Y es el puntero del campeonato en solitario. Bueno, escuchamos protagonistas. Después de esto, porque se va expulsado Vecchio. Caliente Vecchio sobre el final. En ese diálogo con Flores. Pero hay más voces. ¿Qué sentido debutar en la U? Bueno, una alegría, un sueño hecho de realidad. ¿Cómo viviste el partido ahí al lado de Calderón y de Saldivia? Había que hacer las cosas simples, ¿no? Había que agarrar confianza de a poco. Y eso, eso. Concentración. Y esas fueron las claves del partido. ¿Cómo es la confianza que te ha dado Álvarez en el equipo? No, en un minuto uno, mis compañeros, el cuerpo técnico. La verdad que hay un equipo bastante unido. Y eso se refleja en los partidos. Contento, la verdad que contento para lo que estamos trabajando. Así que un rival duro, una cancha dura. Y pudimos sacar el partido adelante. ¿Cómo vio el equipo hoy día contra la U? Muy bien, muy bien. Fuebamos contra un muy buen equipo. Que viene de menos a más. Y me parece que lo superamos y ganamos bien. A ver, dos cosas que me gustaría puntualizar, Cristian. Primero, que hay como una buena energía. Que el hincha se volvió a conectar con el equipo. No es algo solo de resultado. Obviamente incide mucho lo del clásico, el buen rendimiento. Pero este equipo creo que representa bien al hincha de la Universidad de Chile. Y se siente en la euforia que hay en cada uno de los partidos de la U. Y lo otro, la decisión de Retamal. Sale el equipo Tapia. Pero algo dijo en la conferencia de prensa Gustavo Álvarez sobre la salida a Ojeda. Porque la lógica era, bueno, uno juega Tapia entre Ojeda. Y él dijo algo así como que sus dos carrileros eran tan profundos que sentía que estaba necesitando un tercer central. Porque Ojeda hacía más movimiento de mediocampista. Y que a veces defender con dos centrales era demasiada exposición. Y creo que ahí pasó mucho por la cabeza el partido con Cobresal. Totalmente. Yo quería destacar también lo de Álvarez porque creo que su discurso desde que asumió en la U ha sido muy consecuente. Él irradia confianza, tranquilidad y creo que eso también se lo entrega a su futbolista. Se puede traspasar y se puede irradiar en cada declaración de algún futbolista de la U. Juegue o no juegue, el mensaje, la claridad, todo lo que nos dice después pasa. Y eso va generando un círculo virtuoso que va ganando en confianza y en credibilidad. Así que, bueno, es una universidad de Chile que está viviendo un momento muy dulce. Y que tiene sociedades y que tiene un muy buen funcionamiento. Habló de identidad a partir del partido con Cobreloa. Habló de identidad, que él ya iba viendo comportamientos que se iban replicando. Y uno de esos, tenemos que destacarlo y lo vamos a analizar ahora, es la bandita derecha. Como dijo Maxi Guerrero con Ormazábal, postpartido ante la Unión Española. Este funcionamiento, este enroque de funciones. Cuando uno va afuera, otro va por dentro. Estamos revisando en imágenes. Acá una jugada del primer tiempo. Por dentro, Guerrero, destacó este movimiento que le ha incorporado el técnico Álvarez. Sí, lo dijo él. Él siempre lo conocimos jugando como extremo por derecha en Deporte de la Serena. Pero ha incorporado este juego interior. Y lo más importante... En la U lo formaron ahí, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Pero yo te diría que, de hecho, antes de venir a la U en la Su-17, cuando jugaban Deporte de la Serena, jugaba casi como un enlace, como un 10 allá en el club papallero. Y bueno, hablamos de la buena comunicación, Gonzá, de no suponerse jamás. De no chocar en el mismo lugar. Y aquí vemos, por dentro Guerrero, allá afuera, arriba, Ormazábal. Algo que le ha venido muy bien a la U. Pero esto es, lo que decía César Luis Menotti, la sociedad y el fútbol, es conocerse. A mí lo que más me llama la atención de los dos cristianos es que lo primero que hacen es buscarse. Sí. Sobre todo cuando recibe Maxi Guerrero. Muchas veces el ataque a él lo invita a atacar en solitario. Y él, en general... Es muy generoso. Vuelve. Muy generoso. Vuelve. Y además muy inteligente para asociarse, encontrar compañeros. Acá lo otro que tú decías, a veces va por dentro el Mazaban. Claro, claro. Y es un rival, no le da referencia. Porque se abre uno, se cierra el otro. Y ambos van intercambiando roles constantemente. Y para que se dé eso, no solamente hay que tener comunicación, sino que hay que tener generosidad. Sí. ¿No? De dejar el ego a un lado y decir, bueno, por momentos yo me voy a mover a un espacio como, por ejemplo, Ormazábal. Pero el balón no me va a llegar. No importa. Le genero el espacio a Guerrero. Después, Poblete elige rematar. Pero hay dos opciones. Eso es muy importante para el pasador. Que tenga más de una opción. Y eso la Universidad de Chile te lo está entregando en el último tercio. Va por dentro o Palacios, o Pons, o Guerra. Ni hablar de Leandro Fernández, pero acá estamos viendo varias jugadas donde en momentos se conectan. Ni hablar de esta, ¿no? Que termina en el gol. Todo anticipo, todo voluntad y por sobre todo ganas. Convicción de ir a buscar, de ir hacia adelante. Aparte son dos balas, Gonzá, que van para adelante y también van para atrás. A ver, también creo que una cosa es estar cansado y otra es sentirse cansado. O sea, ellos tienen una gran capacidad física, pero creo que el juego de la U es tan estimulante. O sea, les debe pasar que les debe dar ganas de jugar. Cuando tú vas con las ganas de ir hacia adelante, de explorar tu creatividad y tienes muchos compañeros cerca, eso también te da muchas ganas de seguir repitiendo esfuerzos constantemente. Te estimula, por eso te decía yo, del tema de una cosa es el mensaje, el liderazgo, esto vamos a hacer. Yo recuerdo una de las frases de Álvarez fue, este equipo va a representar lo que es la Universidad de Chile. Va a tener una idea que va a ser propositiva. Después vamos a ganar, perder e empatar, pero creo que la identidad que ha mostrado esta U refleja absolutamente lo que es el hincha de la U y lo que es la historia de la U. Un equipo que va a buscar un resultado. Sí, esto está recién empezando, pero ha dado pruebas de carácter, ganar en el Estadio Monumental, ganar en Calama, ganar en Copiapó y ganar la reunión española que venía remontando y venía jugando bien. Nos vamos a cambiar de partido. Una cara completamente diferente a la que vivió Colo Colo, con una opción muy arriesgada que ya había protagonizado un partido así Colo Colo. Anto Higgins no le dio resultados. Vuelvo a insistir con esto, Jorge Almirón, de cambiar prácticamente a todos los jugadores. Juega el Colo Colo B, es el que juega ante Ñublense. Y se encuentra con un rival que le hace un partido difícil, un rival que tiene jugadores con jerarquía y termina llevándose una victoria bastante holgada. Es así, es así. Vamos a revisar lo que pasó en Chillán con el buen triunfo de Ñublense y este Colo Colo alternativo que no pudo traerse puntos a Santiago. Lo sube en el pico, hago usted que lo suba. Un vetado, Mario Salas, después de algún entrevero con los árbitros y el comienzo del partido, que lamentablemente también tuvo algún tipo de incidente, una protesta de la gente contra la dirigencia. Con algunas acciones en el inicio del partido, como la media vuelta de Gracián. Gracián es un protagonista del partido. Juega muy bien. Uno de los mejores jugadores del partido. Uno de los buenos refuerzos que ha llegado en este campeonato, te diría, a la Liga Chilena. Juega muy bien, maneja los dos perfiles acá. Ponemos hincapié en esa jugada porque remataba de pierna izquierda. Después, el remate de Cepeda, que viene de convertir dos goles en línea. Pero era poco lo de Colo Colo. El partido estaba más o menos condicionado a un pressing de Ñublense. Y que se jugaba más en el campo del equipo Albo, que tenía esta nueva chance. Donde queda lastimado Cepeda. Lamentablemente, el que venía de ser el héroe, que venía de completar una muy buena semana. Gol ante Everton. Gol en el último minuto ante Cerro Porteño. Siente una molestia muscular. Lamentablemente, tiene que gastar un cambio rápido. Dejar la cancha. Y que era uno de los jugadores que venía siendo refresco de los titulares. Pensando en este equipo plagado de suplentes. Y aparte, González creo que le da una prestación diferente al resto de los futbolistas que tiene. Tú ves Parra en la izquierda, Moya, Palacios, que pueden cubrir esa función de banda izquierda. Pero ninguno se parece a Cepeda. Es más vertical, es más intenso, es más potente. Bueno, lo pierde un ratito, lamentablemente, Colo Colo. Justamente se venía Parra a la cancha. El primer duelo, Cortés-Graciani. Todo un ganador claro. Está jugada increíble. Mete una pelota hermosa. Y Graciani mete dos muy buenos controles. Lo alcanza en como a Rojas. Y el achique de Cortés es espectacular. Para ganarle el primero de los duelos. Sí, es muy buena la conducción. La velocidad y la pelota pegadita al pie. Después le reduce el ángulo de tiro de muy buena manera. Cortés apurado por Parra, pero por sobre todo por Rojas, que lo apura la resolución. Acá perdía Graciani, pero no es como empieza, sino como termina. Y tendría otra más adelante. Recordemos, jugó Pizarro, jugó Venegas. Acá se iba Pizarro, recupera a Ñublense. Y acá es todo bueno lo que hace Graciani. Primero, porque utiliza muy bien el cuerpo. Le gana la posición a Amor. Cuando arranca la jugada, van los dos disputando. Van por la pugna de ese espacio. Coloca el cuerpo y después cuando quiebra hacia adentro, Amor como que levanta los brazos y dice, ya no lo puedo tocar. Si lo cobro, es roja. Y dejo a mi equipo con 10 y ahí ya está. No alcanza a cerrar Gutiérrez. Raro en Amor igual, ¿eh? Raro en Amor. Una cosa es que te gane en velocidad un jugador rápido. Sí. Y otra es no incomodarlo, no meterle un brazo para desestabilizarlo. Para ser Amor fue muy fácil la jugada. Bueno, el alumno a cero, muy bueno el finiquito de Graciani. Después, esta respuesta que no complicaba a Nicolás Pérez. ¿Pudo empatarlo Colo Colo en este tramo del partido? Veíamos ese tiro libre de Vicente Pizarro, que acá también va a participar. Una pelota al segundo palo. Acaba bajar Parra y esta era buena. Es muy buena. La chilena de Damián Pizarro, que se lamentaba y mete una muy buena mano llena de reflejos Nicolás Pérez. También un arquero muy atajador. Acá vemos una acción donde Volados entró. Se la pasa a Parra, que también vistió la camiseta de New Lens en algún momento de su carrera. Pero no trascendía esa acción. Acá intentaba prisionar Colo Colo, lo robaba arriba. Además, poco titular Cristiano en la banda. Grande Pizarro, que se va alto. Sí, poco, 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 ¿cuánto? Nueve titulares, ocho titulares en Santiago. Gol de Cerezo. Y acá creo que el partido se acabó como expresión de lucha. Le ha hecho mucho con el Cerezo a los equipos grandes. Sí, a la U, a Católica y a Colo Colo. Qué bien cae esa pelota. Aparece Cerezo, nada que hacer, corté, lo fusilan. Un gesto técnico muy lindo. Cómo gira su juego. Sí, sí, sí. Qué tipo siempre combativo Cerezo, como central o como lateral, pero juega con todos los entrenadores. Yo lo destaco mucho, creo que esos tipos regulares que te dan confianza. Y acá, un robo en la salida de Colo Colo. ¡Bario de robo! Y vendría el golpe de knockout. Y si hablamos de uno que le convierte siempre a Colo Colo con distintas camisetas, es Patricio Rubio. Qué goleador. Siempre al acecho, siempre alerta, siempre atento. Sí, yo creo que... Duelo, amor primero. Después Rojas va. No hay cobertura, pierde otro mano a mano. Y fíjate que después, cuando tú hablas de amor, nunca mira su espalda. O sea, pierde y después va mirando la pelota y no observa que viene Pato Rubio atrás. Que justo acelera, ahí está. Y le gana a los centrales de Colo Colo para poner el golpe de knockout. La frutilla del postre, decía Mario Salas, que sonreía. Porque ganó y ganó bien. Va a tener alguna más, pero para ser el resultado más digno. El remate de volados que pasa muy cerca. Una de las alternativas que tuvo Colo Colo. Y la última es el cabezazo de Rojas. También pasa muy cerca. Sólido, contundente, triunfo de Ñublense, que venía de una derrota en el Estadio Santa Laura. Se va con las manos vacías y con una dura derrota Colo Colo de Chillán. Bueno, vamos a ver. Le había pasado en la segunda fecha con el Gilles Arrancagua. Ya lo sabía. Habíamos dicho en ese momento, bueno, está recién conociendo el medio, a su equipo. Entonces, esta es una decisión mucho más pensada. Sí. Y que, bueno, tiene para mí una interpretación clarísima. Está compitiendo a nivel internacional, entiende que no le está dando. Él está eligiendo, hablo de Almirón, el entrenador de Colo Colo, está eligiendo la dosificación, pero no le está devolviendo lo que requiere el entrenador, el equipo. De hecho, Amor, por segunda vez, declara pospartido con una bronca, con mucho enojo, que hay que aprovechar estas oportunidades que le da el entrenador y lo entiende así también aquel futbolista. Sí, lo que yo no me cuesta entender de esta decisión de Almirón es que... ¿Por qué tantos cambios? Eso, bueno, sí, en parte, pero también hay que ver el mapa general del torneo nacional. Y cuando tú ves que un equipo se está despegando, como la U, y que está ganando y ganando y ganando, y que además es tu tradicional rival, hay que considerar eso. Si fuese un campeonato donde todo está más o menos empantanado y hay cierta irregularidad, podría tener más lógica. Pero se le alejó ya la U a nueve puntos, entonces me parece que era como para considerar también el momento que está viviendo el líder del campeonato, sea la U u otro, pero hay un equipo en una muy buena racha que te puede dejar demasiado atrás y que sigues perdiendo con equipos B. Es así, es así. Pero bueno, cerramos el capítulo de Colo-Colo. Bueno, pasamos a otro compacto de los partidos importantes de la fecha. Se enfrentaba Copiapó, un equipo urgido en la zona baja de la tabla que venía de ganar su único partido en el campeonato contra Iquique, que podía meterle presión a la Universidad de Chile, tenía una muy buena alternativa. Revisamos lo que ocurrió en el norte del país, donde hubo un claro ganador, un claro dominador, que se quedó con los tres puntos y quiso sentir la localidad. Dos elencos del norte se vieron las caras por primera vez en primera división y juntaron a dos viejos amigos del fútbol. Un hueso duro de roer, Ivo Basay y el cheíto Miguel Ramírez, quienes compartieron camiseta en Colo-Colo y la selección chilena. El elenco Copiapino buscaba dar la sorpresa para seguir con los triunfos y salir de la zona de descenso, mientras que Iquique tenía la misión de mantener su invicto de la mano de su inspirado goleador, Estefan Pino. Los iquiqueños partieron desconcentrados y en la primera jugada los locales ya avisaban cuál sería su juego por el resto del cotejo. En los primeros toques del goleador Pino, la defensa del equipo de Basay no estaba para dudas con el delantero. Tres encima del ocho de los dragones celestes. Temprano rugió la hinchada del león de Atacama. Brian Soto abrió el marcador con un tiro algo mordido, luego de una tremenda jugada asociativa de los copiapinos. Algo flojito el arquero Castillo. El técnico Basay no estaba para festejos anticipados. Con calma se tomaba la apertura de la cuenta. El empate llegaba para los iquiqueños con una asistencia de la figura celeste, pero se anulan las celebraciones fuera de fuego de Pino. La primera mitad fue toda para los dirigidos de Basay, que ha sabido complicar al equipo puntero de Ramírez. Y antes de irse al descanso, desde un tiro libre, Jorge Luna, con una pegada exquisita, habilita a Juan Jaime para darle el 2 a 0 al elenco de Basay. Fiesta en el Luis Valenzuela Hermosilla. El Cheito anota y ya piensa en el segundo tiempo. Segunda mitad y Ramírez golpeó la mesa. Dos cambios para poder revertir el marcador. La figura de los dragones celestes se hacían presentes en el partido, pero no como los hinchas iquiqueños esperaban. A Iquique no le salía nada. Dos intentos seguidos que se encontraron con un aguerrido Álvaro Cazula, que dejó la vida. Para finiquitar el partido y darle la alegría a Basay, Marco Medel sacó una genialidad desde el tío de esquina, que pudo contener Castillo. Sin embargo, merodeando en el rebote, aparece el olfato goleador de Maxi Quintero para cerrar el 3 a 0 de los Leones. Los hinchas iquiqueños que llegaron a Copiapó no la podían creer. Copiapó detuvo a la máquina iquiqueña, que no pudo convertir por primera vez en esta temporada. Ivo, el hueso Basay, se llevó el duelo ante su gran amigo Miguel Cheito Ramírez. A ver, te tocó comentar ese partido, Gonza. Estábamos hablando de ese pressing que Gershko viapó en los primeros 20 minutos, que cuando conecta un gol, evidentemente, se le hace más fácil. Yo quiero destacar, te dejo el pase para que comenten más de lo que fue el juego, pero destaco el aspecto psicológico-emocional de levantar un equipo que no había ganado las primeras cuatro fechas, de Ivo Basay. Eso es oficio, eso es credibilidad en su trabajo y también de sostenerlo en esos momentos de crisis de la dirigencia. Y decir, bueno, seguimos confiando en un entrenador que la temporada anterior nos salvó de no bajar y que ahora, bueno, había arrancado mal, pero hay un proceso de adaptación de los nuevos futbolistas y el equipo va encontrando un funcionamiento. Sí, del otro lado, Iquique no estuvo cómodo nunca. Cuando te acosan tanto, cuando no tienes margen para juntarte. Y creo que Iquique trató de jugar el partido como Copiapó y ahí cometió un error. A la misma intensidad todo el tiempo. Y creo que Iquique tiene, si bien tiene la capacidad de ser súper vertical, también tiene otros argumentos. Cuando Hoyos y Puch se encuentran, cuando da un poquito más la vuelta. Y eso casi no lo vimos. Lo castigó además cada uno de los errores que cometió Copiapó, que se hace fuerte como local cuando te marca goles en su tramo de partido. Y yo digo que Copiapó se toma la vida energética y sale a jugar. Y en esos 15, 20, 25 minutos, deja todo lo que se tiene. Y si lo traduce al marcador, por lo general le va bien. Y si no lo hace, se le complica mucho el partido. Ahora Miguel Ramírez siempre tuvo la pelota al piso. Siempre entregó un mensaje de esfuerzo, de paso a paso, de que somos los primeros candidatos al descenso, ganando, siendo puntero. Sigue estando en la parte alta, así que creo que hay que tener la frialdad también, porque en algún momento al equipo le iba a tocar perder. Damos vuelta a la página, Gonza, porque hubo un partido que parecía en el papel que no iba a tener tantas emociones porque los dos no venían bien. Hablo de unión en la calera y O'Higgins, que por cierto estaba de aniversario. Y un primer tiempo donde no se vio un muy buen juego, poco en la síntesis de la primera etapa. Sin embargo, las emociones estaban guardadas para el segundo tiempo. Fue emocionante, hubo expulsión y muchos goles en la calera. Partido loco este, ¿ah? Pasó de todo, lo vemos. El arbitraje de Nico Gamboa. Yo les decía que el primer tiempo careció de intensidad. Se vio un equipo de Unión La Calera poco agresivo en la recuperación. O'Higgins Arrancagua tuvo más el balón. Acá vendría el primer servicio de César Pérez. Estaba aniversario, además. Estaba aniversario de O'Higgins. Sí, te decía que estaba aniversario. Y bueno, le dio una alegría a sus hinchas. No exento de complicaciones y de un sufrimiento, pero que en el primer tiempo arrancaba con este buen movimiento de desmarque de Ravelo, que ha tenido un muy buen inicio de temporada. Que con algo de suspenso iba a haber revisión del VAR. Jugaba muy televisiva, muy al límite, pero a nosotros nos parecía desde la primera repe con Grillo que el gol era válido. Así lo confirma el VAR. Ahí lo vemos. Y el pase fue de Castillo, que salió de la zona del 9 y que tuvo esta buena asistencia para Ravelo. Recordemos que estaba suspendido con Zabal. Pepi Zapata, exfotista de Nudo, el su ayudante, estuvo en el banco Rancahuino. Y esta imagen se viralizó bastante porque Parnissari creó en un movimiento innecesario. Termina desplazando a Ravelo, que la sacó barata. No la sacó muy barata. Sabes que por suerte no chocó con algún... Mira, está ahí el... El cemento puro. Menos mal que cayó y cayó bien. Nos vamos ya al segundo tiempo. Juega Calderona, futbolista formado en la cantera de O'Higgins. Que lo hizo muy bien. Él es 9, pero lo cargaron en la derecha. Pero siempre hizo una diagonal hacia adentro, como yendo hacia el lugar donde se siente cómodo. Acá, a la velocidad de él. La voz de un futbolista joven. Que tiene esa tarjeta para Ferreira. En 3 minutos, 2 minutos le... Que iba a traer consecuencias. Claro, la primera amarilla y unos minutos más tarde, la segunda amarilla para Ferreira. Y se le ponía muy cuesta arriba el partido a la calera, perdiendo con 10 jugadores, con un central expulsado. Se va muy fuerte. Nada, las dos amarillas son... Y acá todos encaminados... Totalmente ajustados. Aquí partido tranquilo para O'Higgins. Aquí, aquí partido tranquilo para O'Higgins. Acá hay una pérdida, a ver una jugada. Con 10 llega Calera. Giulioti, auche. Y es muy buena la tapada de Peranich. Capadón. Muy buen torneo también del Nico Peranich. Y decíamos, estaba con 10. Calera, 1 a 0, O'Higgins. Que encuentra este muy buen gol. Sí, había ingresado Guananote. Que está en la generación, en la gestación y en el finiquito. Recordemos que jugó con la camiseta de Unión de la Calera la temporada anterior. Se siente como lo hizo jugar libre. También Zapata. Aquí lo vemos. Toco y voy. No hay retroceso de los volantes. Aparece y con la pena menos hábil convertida al 2 a 0. 2 a 0. Un futbolista más en cancha y no hizo el partido resuelto. Bueno, minuto de Ausqui también. Sí, entró bien, entró bien. Sin embargo, iba a tener una metamorfosis del partido. No, acá estaba todo dado para que lo ganara con tranquilidad O'Higgins. Pero el fútbol es así y tiene estas cosas. Y mejoró mucho la calera a partir del gol. Acá una gran intervención de Peranich ante el remate de César Pérez. Está jugando con la 9. Y va a llegar el descuento que va a meter otra vez en el partido la calera. Es así. Viene la jugada de Usaki de esquina. Ojo que es muy similar a lo que vamos a ver después. El gol es de Ponce, Walter Ponce, que había ingresado también a la cancha. Se enoja Peranich. Marca sonada a los Higgins. Y viene esto. Pumba. Gol. Lazo. Tremendo. Para Julio Lacalera, su yoa. Primer gol en el profesionalismo del lateral por izquierda. Bola seca. Entre empeño y cara externa. Nada que hacer. ¿Cómo cae ahí contra el palo izquierdo? Y aquí está. Para que nada. En tres minutos lo empata Calera. Está para que lo ganara Calera. Acá estaba. Pero hundió emocionalmente o Higgins. Esto fue muy, muy curioso. Muy curioso. Se equivoca el entrenador de todas maneras. Yo siempre digo, no hay que ser tan drástico. La adrenalina, las emociones están allí. A Fernández le estaban gritando desde la tribuna. Pero se equivoca, evidentemente. No deja jugar a González y se va expulsado el entrenador. Yo creo que se equivocan los dos. Los dos se equivocan, sin duda. Pero el entrenador tiene una jerarquía. Tiene que tener otro comportamiento. Totalmente. Además no está jugando el partido. Con las pulsaciones un poquito más bajas. Bueno, se iba a haber expulsado el técnico de la Calera. Y quedaban emociones todavía Cristian Basaure. Es así porque sobre el final viene esta jugada algo sucia. No la puede sacar Panizzari. Y en ese mal despeje o en ese rebote, si quieres, en el defensor central. Aparece Jerko Leiva. Para darle de primera fuerte como pide la jugada. Porque no había tiempo de controlar. El 8 que había ingresado hace algunos minutos. El formado Laú jugó en Curicó la temporada anterior. Y le daba el 3-2 a uno Hiddins. Que estaba de aniversario. Que lo vuelvan a cumplir en la parte alta de la tabla. Y que sentencia un resultado que era muy positivo. Y que de cierta manera se condice con lo mostrado en el juego. Sobre el final la expulsión de Romo. Pero no por la falta. Sino que por el gesto que hace Gamboa. Que dice que la aplaude. Posterior a esa acción. Bueno. Ahí está. La expulsión de Romo. Se quedaba con 9 calera. Perdía el compromiso por 3-2. Y esa hacía inviable. Y poco probable que pudiese llegar a marcar otro gol. Pero destacamos el triunfo de O'Higgins. Que vuelva a encumbrarse la parte alta. Volvió a los triunfos después de 3 derrotas en línea. Que venía de ganar bastante en el inicio. Y qué momento de la calera. Pese a que consiguió un gran triunfo en la semana. En Copa Sudamericana. Está muy mal en el campeonato. No logra salir del fondo. Continuamos con el Maratón del Grillo. Maratón del Grillo. Maratón del Grillo. El partido que siguió en esta jornada de domingo. Donde creo que a Coquimbo Unido se le complicó más de la cuenta el partido. Porque fue muy superior a Cobreloa. Jugó mejor. Generó muchas ocasiones de gol. Pero bueno. El resultado siempre fue corto. Sacó la tarea adelante. Fernando el Nano Díaz. Con un héroe impensado. Con un héroe inesperado. Con un héroe joven. Muy joven. Un héroe juvenil que seguramente no olvidará nunca lo que ocurrió en esta jornada entre Coquimbo y Cobreloa. Que la revisamos. Como siempre en Gómez. Bastante público en el Sánchez. Rumoroso como es habitual. La gente de Coquimbo acompaña a su equipo. Que venía de caer a mitad de semana ante el Red Bull Bragantino en la Sudamericana. Venía de caer Cobreloa ante la Universidad de Chile. Iba a generar varias ocasiones de gol. Coquimbo. 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 Esta es la primera. En remates de Chávez. Que caprichosamente pegaba en el palo. Mundaka. Y la asistencia de Mundaka. Y la asistencia de Mundaka. Martín Mundaka. 17 años. Futbolista que iba a ser protagonista de este partido. Y Chávez. Que vino esta temporada para reemplazar a Holgado. Acá el que hace todo bien. El que entiende el juego de otra forma. Cabral. Era más Coquimbo unido. Si hablamos de sentido de pertenencia a González. Me parece que Coquimbo es uno de los que representa lo que es la historia. La idiosincrasia. El equipo aguerrido. Que va para adelante. Acá una más. Ya se comenzaba a transformar en figura Avellaneda. El portero de Cobreloa. Tuvo varios problemas en la ingle. Estuvo parado el partido varias veces. Con muchas intervenciones. Otra más. Esta es bien increíble. Porque rebota en un compañero. Y afortunadamente para Avellaneda. La pelota pega en el palo y se va por arriba. Una jugada muy vistosa esta. Vera Cabral. La magia del puerto. Se deja lo que hace. Lo que hace. Increíble. Está en un estado de confianza altísimo. Más fresco. Mejor físicamente. Con una temporada en el cuerpo ya. Sintiéndose importante. El equipo lo reconoce. Bueno, su foco está en vestir la camiseta de la selección. Así que creo que esa motivación lo hace tener un rendimiento altísimo. Acá otra más de Coquimbo. Otra vez Avellaneda. Increíble. Empujada con todo el equipo pirata de Fernando Díaz. Sin embargo, el cero no se rompía. En el puerto. Mira cuántas camisetas de Coquimbo hay. Te decía que estaba cargando la cancha. Que eligió otra estrategia además. Casi no dosis. Coquimbo mayoría de titulares. Y va a empezar lo que tú marcabas. Mira todos los jugadores de Coquimbo que va atacando. Pierde esa ocasión. Sigue empujando hacia adelante. Y de primera. Pumba. Este golazo de Mundaka. El joven de 17 años que cumple un sueño en la primera división. Se anota un golazo para darle el 1 a 0 a Coquimbo que hacía muchos méritos. Nació el 8 de enero del 2007 en Campo Lindo. Oh, Valle. Martín Mundaka ha formado en la cantera de Coquimbo Unido. Tiene dos mentores. Dos ídolos. Cristiano Ronaldo y Alexis Sánchez. A mí me pone muy feliz por él. Pero me pone triste por mí que ya los jugadores de 2007 estén haciendo goles. Es verdad. Nos vio en vivo el cabezazo de Zidane a Materazzi. Claro, claro, claro. Bueno. Wow, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Pasa rápido. Casi en la jugada siguiente hubo poca secuencia entre una y otra. Yo creo que Diego Sánchez piensa que la pelota se va. No, no, pero si hace el gesto como... Bueno, la dejo porque va al tiro de esquina y... Aparece García para marcar un gol que... No sé si marcaba justicia porque era más Coquimbo Unido absolutamente, pero bueno. Marca el empate. Sin embargo, en el segundo tiempo iba a seguir atacando, cargando la cancha. Buen trabajo de Escobar, de Cabral, de Chávez. Acá la jugada que le iba a gestionar. Desde la izquierda, el centro, el cabezazo de Cabral. Y ya lo destacábamos. El protagonista del partido. No lo va a olvidar jamás. La cara de niño. La cara de niño. Me da risa, qué locura. Martín Mundaka para el doblete. Para el 2 a 1. Cómo ahora ha estado Ovalle, ¿no? De ahí es Mundaka formado en Coquimbo. Cómo ha estado su familia. Vallecito. Maravilloso. Se me salga la rodilla esa voz. Bueno, y seguía insistiendo Coquimbo. Fue amplio minador. La magia de Cabral. Asistencia. Remate. De Chandía. Y otra atajada de la Avellaneda. ¿Qué va a ser figura? Pese al triunfo de Coquimbo. Otro intento más. Escobar. Acá con algún inconveniente. Pero otra vez respondiendo el portero a Avellaneda. Triunfo, entonces, de Coquimbo Unido. Ante Cobre Loa. Destacamos a Mundaka, pero creo que también hay que destacar a Fernando Díaz. Sí, claro. Hay que jugársela. Hay que atreverse a poner futbolistas formados en casa. Y como decías tú, está optando por ir repitiendo. No dosifica como Colo Colo. No dosifica como Cobresal. Que me llamó la atención, ¿eh? Me llamó la atención que haya dosificado tanto en el partido con Catoria. O que haya hecho esta mezcla de futbolistas titulares con otros que no vienen sumando minutos. Pero aparte de destacar y ver un chico que, bueno, tiene 17 años y que convierte en un doblete. Pelota al piso. Que vaya viviendo su proceso. Que vaya poco a poco creciendo. Evidentemente para que él hubiese estado en cancha y alguien que se la juega. Y en este caso fue el cuerpo técnico de Díaz. Ha sido esto una temporada extraña para Everton de Veña del Mar. Porque hasta como la quinta fecha no había jugado local. Es más, estamos en la séptima fecha. Esto es raro. Primer partido que juega con su gente de local en Sausalito. Y obviamente que es estimulante jugar de local con tu gente. Bueno, consiguió un triunfo muy importante ante un Audax italiano que definitivamente no levanta cabeza. Está atravesando un momento de muchísima dificultad. Y lo revisamos junto a Cristian Basauri aquí en Gólez. Este sábado Audax italiano viajó a la ciudad Jardín para enfrentar a Everton con la misión de sumar puntos para no quedar en zona de descenso. El duelo comenzó con Everton tirando toda la caballería. Pero se encontraron con un inspirado Gonzalo Collao que tapó todo. Hasta el palo lo ayudó. Hasta que al final del primer tiempo, el VAR haría de las suyas. Orellana había salido de iroso, pero el profe Miguel Araos cambió de decisión y lo mandó directo a los camarines. Y por si fuera poco, al minuto 53, Alessandro Rieff saldría lesionado. Vamos que se puede, señora Rue. La esperanza es lo último que se pierde. Gonzalo Collao no pudo mantener el arco en cero y Audax italiano quedó en zona de descenso junto a Cobresal. Los itálicos tendrán que prender velitas para salvar la categoría. Candidatos al mejor gol de la fecha y es una fecha de muy lindos goles. Este es de Álvaro Madrid. Qué jugador importante, Álvaro Madrid. Qué momento del Tuco Contreras que participa con mucho sentido. Contreras tiene virtudes dentro del área, fuera de ella también. Una jugada colectiva, este es un gol colectivo. Y el capitán Álvaro Madrid que festejaba con su gente. Qué bueno verlo como capitán, ¿sabes? Porque ya muchísimas temporadas allí, formado en la cantera de Everton. Y creo que es un reconocimiento a su carrera. Fue un golista muy versátil que ha ido aportando y ha ido sumando elementos a su juego como llegar al gol. La segunda opción que tenemos es la bola seca. Gol de Premier League este. Diego Ulloa. Qué golazo. Tremendo gol que hace Diego Ulloa y el festejo no solo por el golazo, porque era el empate momentáneo para la calera. Y ahí respiraba. Lindo gol. Bien cargado a la sangre joven estas opciones, porque la tercera ya la habíamos visto y es de Martín Mundaka, de Coquimbo Unido. Este era el primero de los dos que convirtió el futbolista de Ovalle, formado en la cantera del puerto. Tercera opción para que puedan votar el gol de Mundaka de los Piratas. Bien, momento de una pausa, pero a la vuelta elegimos a los mejores de la séptima fecha del fútbol chileno. Y además les contamos quién es lo que viene para cada uno de los equipos. Pausa y seguimos con mucho más. Ya. ¿Estamos bien o no? Estamos muy bien, estamos muy bien. Porque viene en una parte que a mí me gusta mucho. Elegir a los mejores. Claro, los mejores. El equipo ideal de esta fecha 7. Yo pondría el mejor relator, el Grillo. El Grillo, sí. El Grillo, bien. Todos partidos seguidos. Le mandamos un gran saludo a Alejandro Lorca. Sí, es verdad. Con un problemita y de salud no pudo relatar y Grillo generosamente hizo su partido. El mejor relator, Patricio Barrera. No sé si podría entrar en la foto completa, pero sí, lo queremos mucho. Bueno, vamos a ver el mejor. El equipo con Peranich en el arco, buen partido ante Unión de la Calera. Mantuvo al equipo metido en un momento donde podría haberlo empatado el equipo local. Como una buena decisión de Católica O'Higgins. Sí, sí, sí. Porque es un buen club. Totalmente. Seguramente tuvo muchas ofertas cuando salió en Católica. Seguramente. Bueno, la línea de cuatro que semana a semana nos entrega muchas camisetas azules y es porque está jugando muy bien. O'Horma Sábal nuevamente, el mejor lateral por derecha. Del otro lado, Mena, que también encontró un buen funcionamiento en el partido de Católica con Cobresal. Y los centrales son Calderón, otro vez afianzado muy bien. Este sigue cabeceando. Sí. Sacó 50, pero también era impresionante. Es verdad. Y García, que tú lo destacaste mucho en el partido con Iquique. Sí, buen partido. Líder. Bueno, en la mitad de la cancha está el capitán de Everton, que llegó al gol, Álvaro Madrid. Y Brian Soto también, gol de Copiapó ante Iquique. Y Ravello, un poquito más libre. Los tres hicieron goles. Los tres hicieron goles. Bueno, Ravello, características más ofensivas, de buena temporada y de buen partido ante Unión La Calera. Y el tridente ofensivo, qué temporada. Me gusta muchísimo este futbolista. Me gusta mucho lo que está haciendo Maxi Guerrero. Muy humilde, muy laborioso, muy generoso para el equipo. Gracián y Gabriel, gol ante Colo Colo y Martín Mundaka. Mira, le saqué una foto a Mundaka, ¿no? Equipo de la semana, 17 años. Maravilloso. El mejor entrenador. El mejor entrenador. Ivo Basay, triunfazo. Bajó a uno de los líderes con mucha competencia. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. La verdad que no tengo que decirle nada a la producción. ¿Habrá naivado la producción? No sé, pero estuvo prolija, estuvo bien, bien, bien. Bien pensado todo. Pero vamos a elegir al mejor jugador de la fecha, el jugador experto easy. Y estos son los candidatos. Para quedarse con el premio al mejor jugador de todos, tenemos a Brian Soto, de Copiapó. Uno de los mejores. También tenemos a Graciani, el jugador de Nublense. Seguimos avanzando con Gonzalo Tapia, el mejor de la cancha en el triunfo de la Universidad Católica, que además llegó al gol. Álvaro Madrid, el mejor en el triunfo de Everton sobre el Audax italiano. También tenemos a Brian Ravello, en el muy buen triunfo de O'Higgins, trabajado ante la calera. También tenemos a Mundaka, el joven jugador de Coquimbo Unido, que cumplió su sueño. Maximiliano Guerrero, el jugador de la Universidad de Chile, que anotó un gol importantísimo. Esos son los candidatos. Entonces, el jugador experto easy de la fecha es... Martín Mundaka, 17 años, de Ovalle. Facturó por duplicado su estreno en las redes. Tremendo lo del futbolista de Coquimbo Unido. Que no va a olvidar nunca este partido. Besa la camiseta. Que siga su proceso. No sé si es formación, podría decirlo, pero... Su proceso como futbolista. Marcó un doblete. El doblete que le dio el triunfo a su equipo. Y así lo celebraba con sus compañeros. El mejor Mundaka de los Piratas. El mejor gol. A ver. Yo creo que... Mira, piensa que ganó el de Mundaka. Nuestros votos inclinaron la balanza. Inclinaron la balanza. Hay que hacerse cargo. Candidato a gol del campeonato. Pero es que es un golazo. Es un golazo. De Ulloa. Mira, esa cámara es fabulosa. Qué golazo de... Ulloa para una esperanza que tuvo unión en la galera. El bálsamo para Ulloa. El lateral por izquierda. La tabla de goleadores que tiene a Estefan Pino en la cima. Con seis. A Rodrigo Contreras, que lo destocaba Gonza. Jugó en Antofagasta. Hició muchos goles. Y ha replicado Keyon Everton. Tiene cuatro. Bayron Monroy y Brian Martínez. Uno de Cobreloa. El otro de Everton. Ambos con tres. Los asistidores. ¿Quiénes son? Seguimos viendo a los goleadores. Pino que lamentablemente para las aspiraciones de Iquique no pudo anotar. Sí convirtió Contreras. Fue triunfo de Everton de Viña del Mar. Después hay varios jugadores que tienen tres tantos. Estos son los asistidores. Cuatro men de los cuatro jugadores de ataque de Everton. Son buenísimos. Emiliano Vecchio tiene tres. Al igual que Enzo Hoyos e Ismael Sosa. A ver cuántas vallas invictas tiene este campeonato. Tiene a Rigamonti con cinco. A Gabriel Castellón con cuatro. El equipo menos batido del campeonato. Al igual que Nicola Pérez. Y ahí aparece Diego Mono Sánchez de Coquimbo unido con tres. La tabla de posiciones tiene como líder solitario a la Universidad de Chile 19 puntos de 21 puntos posibles. Se quedó Iquique en 16. Pero de todas formas es una campaña excepcional. O'Higgins tiene 12. Después en la línea de los 11 están Palestino, Everton y Coquimbo. Colo Colo tiene 10 al igual que Ñuglense. Damos vuelta a la página porque aparece allí la Unión Española con el mismo puntaje. Al igual que Cobreloa. Y aparece con nueve puntos la Universidad Católica que es su moda tres. Por fin dicen los cruzados. Guachipato con ocho que no jugó en esta fecha. Partido pendiente con Palestino. Deportes copiapó. Metió dos triunfos en línea y salió de la parte baja. Se va quedando peligrosamente unido en la calera. Con cinco. Y por ahora perderían la categoría. Aubex Italiano con cuatro. Y Cobre Sal con dos que no puede todavía ganar un compromiso en este torneo. ¿Cómo se va a jugar la fecha número ocho? Va a comenzar el sábado a las cinco y media entre la Unión Española y Everton de Viña del Mar. Se jugará en el Estadio Santa Laura también el sábado un partidazo. Y Quique a las 20 horas va a estar jugando con la Católica. Seguramente en un tierra de campeones explotado de hinchas de Quique. Seguramente. El domingo a las 12.30 juegan O'Higgins y Guachipato en el Estadio El Teniente. Y partidazo hablamos. ¿Cómo no? El líder de la Universidad de Chile en el Estadio Nacional con muchísima gente. Seguramente a las 12.30 también se enfrenta a Coquimbo Unido. ¡Qué partido lindo! Tremendo. Seguimos en el domingo 3 de la tarde. Ñublense va a recibir a Palestino. También el domingo pero a las 20 horas el Audax Italiano. ¡Qué partido con la zona baja! ¡Uy, partidos complicados! Ante la calera. Bicentenario de la Florida, ¿será? Partido jodido ese, ¿eh? Bueno, si hablamos de uno necesitado es Cobresal, que el lunes a las 18 horas recibe a Copiapó. Partido allá en el norte. Clásico del norte. Y Colo Colo, que a las 20.30 horas va a recibir a Cobrela. Un clásico del fútbol chileno. De la historia del fútbol chileno, Colo Colo-Cobreloa. Pasó rápido, don Cristian Basaure. Un gusto. Hace rato no te veía. No nos tocaba. No nos tocaba acá. Te veo pasar todo el día. Sí, estamos los dos acá. Bueno, un gustazo. Que te vaya muy bien. Igualmente, nos vamos a descansar. Seguramente nos reencontramos el próximo lunes a las 9 de la noche. Estamos siempre junto a Coles. Y hay que ver ahí después del partido Colo-Colo, que va a acabar esa fecha ante Cobreloa. Que les vaya muy bien. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos. Chau, chau. Que estén bien.